La pandemia de COVID-19 en El Salvador ha generado que muchos cementerios municipales se encuentren saturados. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, aseguró que las inhumaciones en el cementerio La Bermeja sobrepasan las 800. Me parece que son 866 inhumaciones que se han realizado. De esas 311, un poco más de 300, son propias del municipio de San Salvador y aproximadamente 555 son de más de 100 municipios de diferentes partes del país. Esto solo en el cementerio municipal La Bermeja, que es donde hemos adecuado un área especial para pacientes de COVID o de enfermedades que se presume puede haber sido resultado de COVID-19. El edil capitalino aseguró que se requieren mucho más recursos y pidió a la Asamblea Legislativa su apoyo en la lucha contra el COVID-19. Este fue un informe para laprensagrafica.com